En este mediodía, este jueves 25 de abril, estamos comenzando a ver los picos de la cordillera central. Ahí ustedes los pueden observar, porque desde el mirador del Museo de Buenos Aires de Siloé se pueden ver en un día despejado. Como este día que se está despejando por poquitos, los picos de la cordillera central. Tenemos la dicha desde el mirador del Museo de Buenos Aires de Siloé observar dos cordilleras. La central, que es la que está al fondo, ahí se ve un pico muy alto, que se va viendo. Y la cordillera occidental, que es la que vamos a ver por este otro lado. Que esta sí está totalmente nublada, pero casi todos los días la podemos observar, a diferencia de la central que se va despejando en este momento. Esta occidental está en este momento nublada. Y la central, a medida que va avanzando la tarde, se va a ir mostrando. Y nosotros vamos a grabarla aquí. Aquí está este otro pico acá. Y este otro pico aquí. Esta es la cordillera central vista desde el Museo Popular de Siloé, inspirador. La hermosura de la naturaleza con las dos cordilleras centrales y la occidental.